Saludos internautas. Desde siempre nos hemos preguntado sobre el origen de nuestra tierra, el universo, las estrellas. Descubrimos una perfección inusual en los cielos. Existen unas leyes que son iguales en todo el universo. El equilibrio entre las distintas fuerzas universales permite que existamos. Es realmente sorprendente que se formen galaxias definidas, planetas e incluso seres tan complejos como nosotros. Si lo piensas, es increíble que haya algo en vez de nada. Sería más fácil que no hubiera nada. Es inevitable preguntarse que hay un creador ante tanta maravilla que contemplamos en nuestro mundo y a lo largo del universo, y de que todo es fruto de él. Una gran parte de las personas así lo cree. Dios es poderoso y puede crear todo lo que nos rodea. No existen misterios, ya que Dios lo hizo todo y punto final. Sin embargo, los científicos y grandes pensadores nunca se han cruzado de brazos y han intentado indagar más en el asunto por medio de la ciencia y se han hecho preguntas. La ciencia es la mejor herramienta para comprender el mundo que nos rodea. Imaginemos que se encuentra Dios en la nada. Es inevitable que Dios se pregunte de dónde vino y quién lo creó. Y como estaba tan aburrido en la nada, creó el universo. ¿Y cómo pudo crearlo si no tenía materiales? La respuesta a un creador absoluto, sin más que añadir, no es suficiente ni satisfactoria. Es evidente que todo lo que observamos en el universo corresponde a un intercambio de materia y energía. Los microorganismos, la vida en todas sus formas. No aparecen cosas como por arte de magia. Hay una evolución. Hay combinaciones y diversidad. La respuesta lógica a esta cuestión es que Dios se transformó en el mismo universo. Evolucionó a este estado que nosotros conocemos. Algunos me diréis, pero yo soy ateo, no creo en ningún Dios. Lo llamo Dios como lo podría llamar entidad de energía. Eso no cambia nada. Cuando nos referimos a Dios siempre pensamos en un señor con barba blanca justiciero, que castiga a los malos y glorifica a los buenos. Y ese es el problema. Queremos humanizar a Dios. Lo que te voy a decir quizá te pueda romper todos los esquemas. El Dios que creó este universo que conoces podrías haber sido tú mismo. No me he vuelto loco ni nada por el estilo, ya que tiene mucha lógica y te lo explicaré a continuación. Si deseas entenderlo hay que retroceder al principio de los tiempos, antes del Big Bang. Según el físico Frank Close, el vacío no estaba completamente vacío. Siempre surgen partículas aleatorias y ondas electromagnéticas. Es la naturaleza del mismo vacío. Hay fluctuaciones cuánticas en todo momento. Resulta increíble cómo se puede crear un universo tan sofisticado como el nuestro de unas partículas subatómicas aleatorias. No es tan increíble si le damos suficiente tiempo, aunque ya sabemos en este caso que antes del Big Bang el tiempo no existía. De modo que por un tiempo imaginario en el vacío, llamadlo Dios o entidad energética, se fueron combinando partículas unas con otras y daban lugar a diferentes tipos de entidades. Tú estabas ahí, en esa masa de partículas, y posiblemente sin una conciencia lo suficientemente evolucionada como para preguntarte cosas de tu existencia. Dios probablemente es eso, la energía eterna del vacío cuántico. Dios en este escenario es una partícula insignificante caótica. No hay que avergonzarse en ello, ya que todo es importante. Entonces empezó a crear algo más sofisticado. Diferentes tipos de partículas se fueron combinando casualmente y dieron lugar a un universo que duró poco tiempo y colapsó sobre sí mismo. Quizá la antimateria predominó, o los átomos no pudieron combinarse adecuadamente. La repetición se fue dando. Se crearon universos, algunos realmente extraños, aunque duraron poco tiempo, incapaces de sostener formas de vida. La repetición se fue dando más y más veces. La cantidad de intentos es imposible saberlo, no estábamos ahí para verlo. Sin embargo, un día, según las estadísticas de la mecánica cuántica, se combinaron diferentes tipos de partículas muy simples que colapsaron, y se empezó a crear un universo con nuestro espacio-tiempo, a partir de un sistema de baja entropía sofisticado. Tú mismo lo hiciste inconscientemente. Y lo más curioso es que con el tiempo fuiste evolucionando tanto, que tu información se disgregó, y se volvió a combinar. En esta ocasión pudiste crear otros seres vivos, con una conciencia individual, capaz de reconocerse a y hacerse preguntas. La creación de este universo que nos parece tan sofisticado, no fue más que una evolución de otros anteriores, de estados de energía diferentes, con otras leyes físicas. Las mismas reglas que se aplican en la formación de planetas, y en la evolución de la vida, se aplica al mismo universo. Si el universo fuera un planeta, diríamos que estamos en un planeta que ha evolucionado con unas condiciones para que podamos vivir. No existe nada mágico ni sobrenatural en ello. Simplemente son las leyes estadísticas de la mecánica cuántica que os comenté en otros vídeos. La entropía siempre tiende a crecer, pero si da suficiente tiempo a un sistema, aparecerán formas de baja entropía. Constantin Karev de Dori, aplicado en la mecánica cuántica, demostró que si dejas a un sistema el tiempo suficiente, éste volverá a su estado inicial. Si de una olla sale vapor, es altamente improbable que ese vapor vuelva totalmente a la olla. Aunque si dejas el tiempo suficiente, llegará un momento que lo hará. Es posible que tengas que repetir el experimento millones de veces, más que la edad de la Tierra. Sin embargo, llegará un momento que el vapor volverá a la olla. En nuestro universo solo hay sistemas de probabilidad, nada es absoluto. A veces son tan bajas las posibilidades, que damos por hecho fenómenos que van a suceder, simplemente no porque sean 100% correctos, sino por su abrumadora posibilidad. El filósofo presocrático Parménides ya argumentó que es ilógico la ausencia de nada, ya que si no hay nada, no se puede crear nada. La nada solo es un concepto humano, al igual que la atribución a seres sobrenaturales de la vida, incluso el mismo universo. Con tiempo y paciencia se pueden crear estrellas, sistemas solares, hasta vida. Hay sistemas de baja entropía dentro del aumento de la entropía universal. A nosotros se nos ha dado el cosmos y la Tierra ya formados, y pensamos que ha sido por obra divina, y lo que no nos podemos imaginar, es que solo ha sido una sucesión de casi infinitas coincidencias y casualidades. Una bella constante evolución, hasta que apareciera este universo y nosotros. Nuestro universo y la vida, se podría decir que es un milagro entre comillas. Para seres como nosotros, que viven menos de 100 años, es posible que lo parezca. Sin embargo, ante un espacio sin tiempo, y sin una conciencia sofisticada que mida ese tiempo, se pueden dar los universos más extraños, y las formas más increíbles como no podemos hacernos idea. La razón fundamental de que haya algo, es porque debido a casi una infinidad de repeticiones de baja entropía, al final se ha creado un sistema con seres que se hacen preguntas de por qué hay algo en vez de nada. De otra manera, la nada sería eterna y nadie se preguntaría nada. Así éramos en los inicios, o si lo prefieres estábamos todos nosotros. Eras una partícula subatómica. Aunque la definición de individuo o conciencia no es correcto, se puede decir que tú eras una masa caótica de energía de partículas, navegando en el vacío cuántico. Un sistema caótico de alta entropía. Si hubiera una forma de medir el tiempo, podría haber sido cientos o miles de Google años. En diferentes momentos se creaban sistemas de baja entropía en el vacío cuántico. Igual que se forman los sistemas solares, o algo tan sofisticado y ordenado como copos de nieve, a veces en el vacío se creaban sistemas de baja entropía sin un propósito definido. Seguramente se necesitaron muchos intentos y una evolución hasta crear el universo que conocemos. Nada surgió espontáneamente y nada surgió de la nada. La información siempre ha existido. Venimos de sistemas mucho más simples. ¿Hacia dónde evolucionará el universo? El universo puede acabar de varias formas posibles. En una muerte térmica, en una contracción o en una gran implosión. La forma en la que acabe no tiene importancia, ya que la información cuántica volverá al vacío de una forma o de otra. ¿Y qué pasará con nosotros? Nuestra información volverá a mezclarse y servirá para crear otros universos, otras formas de vida, quizá más sofisticadas. La mayor parte del tiempo posiblemente estemos en una sopa cuántica de partículas que se influencian unas con otras. No será necesario tener paciencia, ya que nadie medirá el tiempo. Antes de que nos demos cuenta, nuevos universos aparecerán. Nuevas formas de vida que midan el tiempo, y nos parecerá que es la primera vez que nacemos. Nos hemos combinado tantas y tantas veces entre nosotros, que es imposible hacerse a la idea de que no somos más que una autocreación y evolución de universos anteriores. Hay tres posibilidades de la creación de nuestro universo. La primera es que existía un mago conocido como Dios, que le dio por crear el universo. La segunda es que el universo es una creación de una suerte tremenda, de un acontecimiento en un instante conocido como Big Bang. La tercera es que el universo se creó como una evolución de estados anteriores más simples y otros universos. Y la cuarta es que somos una simulación de una raza avanzada. Os podéis quedar con la que deseéis. En este vídeo os he explicado la tercera opción. Nuestro excesivo ego, y la absoluta creencia en los líderes supremos invencibles, ha modificado la idea de Dios a lo largo de los siglos. Sería muy duro para la humanidad comprobar que Dios no existe, o simplemente es una partícula subatómica del vacío. Es como si un día aparece ante ti tu actor o cantante favorito y descubres que no es un ser sobrenatural ni mejor que tú. Solo es un ser humano más, que por circunstancias de la vida es más conocido. Según Nicholas Jessen, profesor de la Universidad de Ginebra, las partículas cuánticas se influencian las unas a las otras y transportan información más allá del espacio-tiempo. Venimos de un mundo microscópico cuántico y evolucionamos en sistemas macroscópicos. Fuimos en una ocasión una sola entidad. Lo mismo que nosotros evolucionamos de animales, y los animales evolucionaron de microorganismos, y los microorganismos de moléculas más complejas. Pienso que se puede aplicar al mismo universo. Y tampoco hay razones para pensar que hemos sido la primera forma de vida evolucionada en el primer universo que ha logrado sobrevivir. Es como decir que somos la primera y la única forma de vida inteligente en la galaxia. Si venimos de otros universos anteriores, nuestros ancestros podrían haber existido en un universo muy diferente. ¿Quién sabe si alguien ha logrado sobrevivir a la muerte de su universo? Y si lo haremos nosotros. Si te gustó este vídeo dale un like, suscríbete y activa la campanita. Encuéntranos en Facebook y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias!